Y cayó al pozo y aparentemente no tenía mucha seguridad por él, ¿verdad? Y hizo, o sea, que falleció por eso, ¿verdad? Hizo una asfixia por sumersión, una probable causa de muerte. Se ahogó prácticamente. Así mismo. ¿Hace cuántas horas de su muerte? Y cuando ya le estaban refiriendo a las 5 años los bomberos, los bomberos no pudieron sacarlo, ¿verdad? Ya después de eso le sacaron y próximamente dos horas por ahí falleció. Dos horas de fallecimiento. Así mismo. Entonces por asfixia falleció este hombre. Y sí, por asfixia por sumersión, ¿verdad? Claro. ¿Por qué se dificultó la tarea de sacarlo también del hombre? Y justamente el pozo, ¿verdad? Donde se encuentra no es un lugar muy grande, ¿verdad? Es un espacio reducido. Mucha gente no entra ahí. Aparte también el pozo no es muy grande. ¿Cuál es la redundancia? Y el equipo también se necesita, se necesita un equipo bueno para poder entrar a un pozo, ¿verdad? También te también un llamado de alerta a la gente que va a mandar a limpiar su pozo, ¿verdad? Que trate de hacerlo con los equipos necesarios, ¿verdad? Porque bien sabemos, siempre los pozos piden a veces pequeños gastos, ¿verdad? Que de repente hacen que uno pueda perder conocimiento y si uno no está con la seguridad necesaria, pasa esas cosas. Eso justamente fue el problema que se generó dentro. El pozo pedía mucho el gasto, ¿verdad? ¿Es así? No, no, no sabrías decirte eso, ¿verdad? Pero el tema de la seguridad, ¿verdad? Que cuando uno hace este tipo de trabajo necesitamos estar con nuestra seguridad al 100%.